Bueno pues les ponemos el mapa en estos momentos, miren para los próximos 10 días posiblemente habrá algunas nevadas al norte del país, atentos con ese tema porque para Baja California, para Chihuahua, incluso para Monterrey podría haber algunas nevadas ligeras en los próximos 10 días. Y es que hay que estar analizando porque ya viene el año nuevo, mucha gente acostumbra a salir, no sería lo recomendable en estos tiempos, pero al final de cuentas es buenísimo poder tener el clima adelantado. Para los próximos 10 días podría haber algo de nevadas en estas regiones, pero hacia los Estados Unidos va a estar llegando una tormenta de nieve para la zona de California hacia lo que es el norte y parte del centro. Pero digamos la frontera con Nevada, que claramente tiene pues en los próximos 10 días hasta 160 centímetros de nieve. Sorprendente también hacia Oregon, Washington, también hay que estar atentos porque podría haber nevadas arriba de los 150 centímetros de nieve. Igualmente para Ohio, Utah, Colorado, Nuevo México, Nebraska, Kansas, al norte, Dakota del norte, Dakota del sur, Iowa, Wisconsin, también bastante nieve, Michigan, ni se diga. Y bueno, Chicago o hacia Chicago podrían llegar casi los 15, bueno, casi los 16 centímetros de nieve para esa zona de Illinois. Y en general, pues va a estar ahora sí más cargado el tema de nevadas para los Estados Unidos. Por eso tal vez nos toque a nosotros un poquito acá en México para los próximos días. ¿Cómo va a estar el día de hoy el clima? Bueno, ayer comentamos que el tema del frío va a estar, pues bueno, muy, muy activo en cuanto a temperatura muy baja en la noche, muy buena temperatura durante el día. Ya ven ustedes durante el día, ahorita estamos a 18 grados, 14 en Monterrey, 18 en Coahuila, 15 en Chihuahua, San Luis Potosí reporta 21 grados. La Ciudad de México reporta 20 grados centígrados en este momento y bueno, pues aparte muy soleado, no pocas lluvias, eso es importante para el día de mañana, domingo. Se espera que durante el día llegue otro frente, es posible que, bueno, tengamos temperaturas muy bajas al norte y al centro del país durante la mañana principalmente. Una cosa que me llama la atención también es en Florida que mañana reportan temperaturas de cero grados, de hasta menos dos grados. Digo, siendo una zona pues típicamente cálida, hacia el norte de Florida van a tener temperaturas heladas. Así que también atentos amigos de por allá. En general, pues se esperan temperaturas muy bajas para los próximos días. Viene otro frente y empezaremos el día, el año nuevo, el día 2021. El primer día, la primera madrugada, digamos, la vamos a tener el viernes, el viernes que sigue con temperaturas muy bajas. En ese momento estará entrando un frente importante. De hecho, desde el jueves 31 va a estar entrando y se esperan temperaturas también bajas en ese sentido. Ya para esas fechas, pues bueno, empieza enero y en enero se dan las temperaturas más heladas en el país y los frentes más potentes. De hecho, también es el mes que tiene más frentes que todos los otros meses, más frentes fríos. Bueno, pues así las cosas en cuanto a lo más importante del clima. Como quiera iremos actualizando esto. Vamos a los comentarios.